Que manda huevos, no falla, me pongo a grabar un vídeo, pasa el tren y se pone a ladrar el... En fin, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ahora se ha callado? Venga, ya podemos grabar el vídeo. Anuncio muy importante, dale like al vídeo si os pone palotes, que os diga que, en muy breve... Ultraman Hawaii, subido enterito, primero la versión corta y a la semana siguiente la versión larguísima, extended, con todo, de Ultraman Hawaii a youtube.com barra Valentín San Juan, que es el canal principal. Youtube.com barra Valentín San Juan, ir a suscribiros y así ya cuando lo cuelgue lo veréis los primeros. Esto lo he estado presentando hoy en Bitravel Show, el antiguo saló de turismo internacional de Cataluña, en Fira de Barcelona. Mañana estoy por ahí también con el cocinero Alfield dando una charla, ya lo veréis. Y ahora os enseñaré unas imágenes de otra cosa que he presentado en exclusiva en el Bitravel Show, que es que... La Titan Desert se hace y los cinco Ironmans de después se hacen también, pero no se van a hacer en Hawaii, porque esos cinco Ironmans han quedado aplazados, o sea, el tío que... Jason, el tío que organiza la carrera, lo ha aplazado a septiembre. Entonces, ¿cómo van a ser los cinco Ironmans el día después de la Titan Desert? Aquí os lo cuento. Entra señora, ¿cómo estamos? Bien, me voy a volver loco porque es que voy a hacer las cosas por triplicado. Uno, hablo por aquí y me escucho en los brazos. Dos, resulta que por aquí hay otro micro y una entrevistadora. Aquí hay otro cámara, yo aquí tengo otra y luego... Espera, espera, la que se ha liado aquí. La que se ha liado aquí, la que se ha liado aquí. La que se ha liado aquí, la que se ha liado aquí. Mira cuánta gente que nos ha venido aquí. Quería aprovechar para hacer el vídeo del día, entonces es un problema porque lo que voy a anunciar hoy lo anuncio en exclusiva. No lo sabe casi nadie. Y entonces, en el canal vais a ser los primeros en saberlo. Vosotros también. Lo que pasa es que no puedo mirar aquí y aquí al mismo tiempo. Ahora me vendría bien ser Leticia Sabate, pero intentaré hacer un poco de... Hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que hace unos días, una semana más o menos, nos anunciaron que los cinco Ironmans de Hawái se habían aplazado. Y entonces, claro, se hacía que putada porque aquí venía junto Titan más los cinco Ironmans. Entonces, pensando y mirando, dijimos, ya que hemos hecho la preparación para los cinco Ironmans, pues hagámoslo igualmente. Y pensando dijimos, pero ¿dónde? Nos dimos cuenta que casualidades de la vida, desde Tarifa, es decir, desde que crucemos el Estrecho, el día después de la Tita, desde Tarifa hasta Barcelona, hay la distancia exacta de cinco Ironmans. Entonces, lo que vamos a hacer, el día después de acabar la... Perdón, es que me emociono yo solo. El día después de acabar la Tita, cruzamos el Estrecho, no a nada, aquí por un ferry como un señor, no os penséis que soy tan tú. Entonces, cruzamos el Estrecho y los cinco días siguientes son desde abajo de todo, de la península hasta Barcelona, cinco días y cada día un Ironman. Entonces, nadar 3,8 kilómetros, iremos costeando siempre, 180 de bici, iremos también costeando y si puede ser no pillar muchos puertos de montaña mejor. Y luego, mira, mira qué caras que he hecho. La peña está diciendo, puto loco. Bueno, pues, pero si veníais, avisaos. El canal se llama Valentí, está loco. Si el canal se llamara Valentí, está acuerdo, diría, es normal que... Pero bueno. Entonces, la vuelta a casa después de la Tita, con dos cojones. Una maravilla este señor, es un tío grande, madre mía. Nadie ha sido capaz de hacerse las anteposas. ¡Bravo! Pero antes me ha dicho, digo, un tío pequeñito, pero grande. Muy grande, muy grande. Me ha visto chapadito aquí, ¿no? Bueno, esto... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy grande, que no habrá quien haga esto, eh. Se lo digo, de corazón. Muchas gracias. Mucha gente también me dice, no hay quien te aguante. ¿Y cómo la pasada por allí? Así hablando en plaza. Un pedazo de dos, un tío grande, chumas, a ver su cadáver. Eso sí, eso sí. O que si otro se posee el sol. Está cojonado. Y un pedazo de dos, chumas, a ver su cadáver. Arriba, arriba. Arriba, largo, largo, largo. Es un plazo, ¿eh? ¿Sabías que no sería un plazo? pues venga ya está dicho todo quedan 10 días para el reto del año titan de ser día al día siguiente 5 iron man en lugar de hacerlos en hawaii van a ser de vuelta para barcelona y no os preocupéis que vamos a publicar el track por dónde quería qué hora está previsto pasar por si queréis venir ahí a dar por saco o lo que sea darle a like al vídeo si os gustó el reto y recordad que faltan justo diez días pues entre todos los que ya vayáis compartiendo los vídeos que colgamos con con el reto y con todo esto o incluso proponiendo hashtags lo que sea me he quedado colgado esto es el sueño que tengo pues entre todos los que compartáis los vídeos de del reto que iré subiendo cada día habrán seis mallots de bici del matform team que llevaremos en la titan desert y habrán también cinco mallots de lo que te hace grande una pasada diseñados por carlos adnes y 5 en ropa entera de correr diseñados también de lo que te hace grande por carlos adnes así que ya podéis ir compartiendo los vídeos y así durante los 13 días seis días más cinco días 11 días en total de carrera cada día sorteo y para uno que